Las condiciones del clima han repercutido en la falta de una buena pesca, por lo que ha originado que este año no se lleve a cabo el tianguis que se realiza durante la Semana Santa, donde ofrecen los productos de escama a un precio razonable, con variables ofertas. Esto de acuerdo a Ángel Cantono, presidente de la cooperativa pesquera, quien aseguró que si el clima lo permite, podría llevarse a cabo por uno o dos días. Sin embargo, esto aún no es un hecho, ya que apenas se alcanzan los 200 kilos de producto, cuando en fechas anteriores ya se tenían cerca de dos toneladas. Estamos en la propuesta de a lo mejor suspender este año las iniciativas que hemos tenido del tianguis pesquero, como cada vanga, la renuncia, cada año se ha venido haciendo por esta cooperativa y es una costumbre. Nosotros ahorita estamos viendo la posibilidad que a lo mejor, si en esta semana las condiciones del clima no son favorables para poder hacer la captura de la pesca de escama, pues teníamos que estar imposibilitados para realizar el tianguis. ¿Por qué? Porque anteriormente para estas fechas ya teníamos un por medio de tonelada y media, tres toneladas de producto y hoy en día apenas, apenas hoy llegó 200 kilos de producción de la bahía, cosa que no es nada, que inclusive jueves y viernes ya está pedido y ya para la venta. Entonces tenemos que esperar otra semana más para poder capturar el producto y lo vemos imposibilitado porque ahorita llevamos 15 días y se capturan a más 200 kilos, entonces no es nada. Y a esas condiciones del clima, la veda del mero que todavía está por levantarse a partir del 31 de marzo, que es el próximo viernes, si se concreta de que realmente las condiciones del clima son favorables, pues a lo mejor se realice. Pero de una vez estamos haciendo la planeación que va a ser casi imposible. ¿Esto quiere decir que las inclemencias del tiempo jugaron un papel importante para ellos? Sí, a las inclemencias del tiempo porque los compañeros socios comienzan que ya tiene casi más de 10 días y tú estás viendo las condiciones del clima del sureste y todo eso es, es razón por las épocas ahorita de Cuaresma y de Semana Santa, los vientos son desfavorables hacia el sector pesquero. Aún nada, eso también la veda del mero, del lavadejo, de la cabrilla, que son especies que se consideraron por las autoridades productos dentro la carta de pesquera y realmente este año fueron dos meses comparado al año pasado que fue un mes nada más en el mes de febrero, pues favoreció mucho a la captura y ahorita está el 31 de marzo. Entonces, todo esto repercute para que podamos hacer la pesca y comercializarla y a poder realizar el tianguis pesquero como cada año. Entonces, al no hacerlo, nosotros estaríamos cumpliendo en tiempo y forma y no engañar a la gente local ni al pueblo, porque si vamos a hacer la promoción, la difusión con ustedes que como cada año nos han apoyado y luego no lo realizamos es engañar a la gente. Entonces, vamos a vender y vamos a poder ofertar algunos productos durante la última semana siempre y cuando tengamos el producto para poderlo dar a la gente y ofertárselo. Sería nada más una semana. Una semana. La última semana, que es la semana mayor del 8 al 14, para que podamos tener esos productos. A un lado, que ya se levantó la veda del mero a partir del 31 y la gente tiene 8 o 9 días para irse a la mar y regresar y como el 8 al 9 de abril estarían trayendo pescado porque ya están en tiempo para que no tengan veda del producto y ya puedan capturarlo. Entonces, pero necesitamos 8 días y serían a partir del día 2 de abril al 8 o 9 de abril para que ellos capturen y ya del 9 al 14 podríamos, pero ya no tendremos el producto. Si ahorita ellos fueron a la veda y trajeron 200 kilos, es algo que es irrisorio. Entonces, a eso estamos viendo de poder suspender el tianguis pesquero este año. Con imágenes de Julio May, informó para Canal 10, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.